Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevo video, nuevo truco de experiencia. Este, igual que el anterior, muy fácil, corto. De estos que entras, esperas 15 minutos, reclamas tu recompensa y te vas. No tienes que estar yendo de un lugar a otro con un botón, con otro botón, no. Ya saben que si quieren apoyarlo pueden usar el código de creador en la tienda de Fortnite, que no quieren usar, no pasa nada, no lo usen, pero por lo menos se pueden suscribir y le dan like que yo se los agradezco mucho, ¿ok? Lo primero, esperad. Lo primero, vamos a la isla, que les dejaré el código en la descripción o algún mensaje anclado. Sería este. Como siempre, en partida privada, para que no nos toquen con nadie que nos vaya a fastidiar, entramos a la isla, ya les muestro. Bueno, esto es muy fácil. Venimos, nos empieza la isla, entramos a la isla, y lo que vamos a hacer es, espera que me ubico, venimos por aquí, y venimos a esta grieta, ¿ok? aquí. Vemos que ya nos empieza la experiencia cada poco, podemos agarrar armas aquí, aquí, y aquí hay un montón de jabalíes, que esto es, en realidad, la idea es matarlos, y ya no es experiencia. Pero, este no es el truco de experiencia. Bueno, yo me voy a agarrar armas, por si acaso. Venimos aquí, y bailamos, y ya está. Y nos estaría a este sitio, donde hay un contador de 15 minutos. Hay que esperar al contador de 15 minutos, ponemos una contraseña, le damos al botón, y vamos a otro sitio, donde hay unos 3, 4 botones, pero que da muchísima experiencia. O sea, de verdad que este mapa está súper busteado. No sé si este tipo de mapas lo suelen parchear, pero este está súper busteado. Bueno, una vez acá a los 15 minutos, o las 3 horas, que son 3 horas, no son 15 minutos, ponemos la clave, que sería 4, 5, 3, o 5, 6. Ponemos por aquí. Confirmamos. Socket Unlocked, muy bien, le damos. Le damos a Start, AFKXP. Agarramos nuestro ganchito, y nos vamos a ir al Secret Area. Una vez en el Secret Area, vamos a los botones. El primer botón. Tengo un botón aquí. Tengo un botón aquí. Admin XP. El segundo botón. Vamos a hacer una cuerda. Es que no quiero hacer cortes, porque si hago cortes como antes, pierdo XP. O sea, a mí antes me estaba dando por aquí 15 mil experiencias. Aquí está el otro, Admin XP. Otro, así que me acuerde rápido. Pues, por aquí tenemos unos cuantos. O sea, aquí podemos aprovechar de jugar, de hacer lo que querramos, porque además el mapa tiene casi lag, va muy fluido. Y mientras vamos a ganar la experiencia. La gente que llevo 20 mil, y antes que llevaba 98 mil por ciento. Un segundo. Aquí he anotado el siguiente punto. Venimos aquí, ¿no? Porque aquí me sé los puntos, pero no me acuerdo si por qué había. Pero bueno, para que vean, aquí tenemos un botón. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Por aquí tenemos otro. Y bueno, eso es a lo que me refiero. Que vean que hay varios. O sea, que hay muchas opciones. El otro botón que les estoy diciendo. Es. Aquí arriba en este tejado. Aquí, entre los dos miradores, hay 66 mil experiencias. En pocas. No llevo nada de tiempo. Lo más que he tardado es esperar los 15 minutos. El resto voy volando. Yo por ese punto antes, llevaba 200 mil experiencias. Venimos ahora el de aquí. Que ya, a este le damos y ya está. No nos va a llevar a ningún sitio. Luego tenemos el de aquí. Y luego tenemos este. Que es el. ¿Dónde estaba? Lo acabo de mostrar ahora. ¿Dónde estaba? Aquí. Hay que venir más al fondo. O sea, justo donde está viendo, pero más a la derecha. Le damos aquí. Y ya lo que nos lleva es a la parte de FK. Bueno, nos quedamos aquí. Un rato hasta que nos deje de dar de experiencia. Hasta que nos aburramos, lo que sea. Es importante. Para poder hacer. Para que el turco funcione. Lo que hay que hacer es. Cuando nos alcancemos. Cuando nos queramos salir. Hay que venir aquí a la estación. Y realizar partidas. Porque si le damos a abandonar. Tal cual. Vamos a perder toda la experiencia. Yo antes de este punto llegué a 234 mil experiencias. La parte de una idea. Yo primero hago el truco. Lo pruebo. Y después ya notando todo. Y después es que hago el video. Entonces nada. Venimos aquí. Realizar partidas. Y ya está. Eso sería todo. También lo que podríamos hacer es. Volver al lobby donde estábamos antes. Y matar los animales. Con los buffos de experiencia. O estar jugando haciendo PvP. Con todo esto. Entonces nada. Ese ha sido el video. Y espero que les haya gustado. Les haya servido. Bastante fácil. Me entregaré un poquito. Porque no sabía donde quedaban los botones. Hasta no me acordaba. Pero nada. Aquí vemos que he subido nivel. Y todo. Y nada. Eso es todo. Hasta la próxima. Chau. Chau.